Cierto, naval moral de la mata, casa pequeña y barata con bates para cagar, un agujero en el suelo algo mejor que el corral. Nuestro destino era cierto como incierta era la vida, y aunque no sangre la herida el dolor adentro queda, llama que enciende la vela y la penumbra ilumina. Mi padre encontró trabajo de peón en una obra, albañil de pana y boina burro de carga jornal, lo que llegaba a ganar no daba pa' tanta boca. Así que mi hermano Juan se colocó en sastrería, Manolo en ferretería, y yo con mis ocho años de chico de los recados en una tintorería. Y mi madre Nicolás a mí un minuto descansaba, siempre tarde se acostaba, muy temprano amanecía, no paraba en todo el día, y nunca se lamentaba. Maduran del verde al negro las bolas en el zarzal, y los ojos del zagal que canturrea por las calles llevando a las casas trajes, sonrisas y algún gabán. Luisito, el de la colasa, y de que o Manuel Portales, por aquellos andurriales lograba sobrevivir como cualquier aprendiz, cisando algunos reales. Migajas que son propinas, mi sueldo pura quimera, gorrión de parques y aceras estrenando libertad, contento por trabajar, feliz niño sin escuela. Deslumbrado por el brillo de escaparates y tiendas, iban cayendo las vendas del que acaban de operar, de nuevo aprendí a mirar, aunque caminara a tiendas. Por allí pasaban trenes, autobuses y camiones, las gentes eran legiones cuando jugaba en Moralo, campos de tierra en el prado, y muchachos en calzones. La copla vivía en mi boca, y yo estaba en una nube, como la espuma que sube de la noche a la mañana, me vi rondando a las mozas que salían a las ventanas. Invitado por la cuna para entonar clavelitos, con mi aguda voz de pito me llevaron en volandas, con bandurrias y guirnaldas, cual si fuera un angelito. De nueve a doce canté con permiso de mis padres, mi voz retumbó en el valle, un clavelito sin fin. Supe lo que es ser feliz cuando las manos aplauden. El alma en el corazón, caricia de sementera, mi padre volvió a la era y con él también fui yo a recoger la cosecha que antes de emigrar plantó. Primero vino la siega y después llegó la trilla. La paja te hacía cosquillas al cielo de las estrellas. Jamás vi luna más bella, ni frescor en la mejilla. Muchos billones de ojos parpadeaban al cielo. La noche, un gran agujero de sombras detrás de mí, luciérnaga sin candío, daba luz al mundo entero. Y la rueda daba vueltas a la noria de la vida, felicidad compartida de turrón y piruletas, de algún tiro en las casetas y domingo de corrida. Ese verano acabó el primero de otros más, donde siempre el regresar de vacaciones al pueblo, si no a los morales lejos, Madrid una eternidad. Otra vez vuelve a empezar sin trabajo y con los puestos, la ropa sucia en el cesto y los muebles al camión, con mis hermanos y yo viajando a cielo cubierto. Porque Madrid esperaba a nuestra primera cita, el poblado de Orcasitas iba a ser el nuevo hogar, con otra pareja más compartiendo cocinitas. La calle era un barrizal, el barrio en un descampado, sentimientos encontrados de tantas pobres familias, que esperaban poder ver Madrid y sus maravillas. De nuevo volvía a la escuela y llegaron los castigos, los dedos entumecidos de los golpes con la regla, de una maestra muy seria, sin nombre y sin apellido. Madrid era un espejismo que cruzamos en tranvía a visitar a una tía al parque de Conce Orgaz. Mi tío era el capataz de aquella finca vacía. Mi padre volvió a la carga, sin contrato y a destajo, ahí fue a encontrar trabajo en zona residencial, donde nacía otra ciudad que construían los de abajo. La calle Marcelo Usera era el Madrid más cercano. Allí fui con mis hermanos por primera vez al cine. Marisol en calcetines era el ángel más humano. Si buscamos la pelota que se perdió en el tejado, los recuerdos del pasado recuperamos también. Como quien oye llover, mis recuerdos se mojaron. El destino como el agua sigue cauces diferentes y nos llevó la corriente bordeando la pobreza donde ahoga la tristeza la vida de mucha gente. Vallecas nos esperaba del que sería ya mi barrio. Y aunque la calle era barro, el azar así lo quiso. Nos dieron un cuarto piso y nos subimos al carro. Colonia Sandy, hogares, colmena de los currantes. Nadie recordaba antes vivir tan alto del suelo. Emigrantes en un cielo, llegados de todas partes. Castellanos y manchegos, extremeños, andaluces, calles de tierra sin luces entre huertos y trigales, éramos todos iguales, dispuestos a echar raíces. Fronteras que limitaban a barrios con otros nombres, dormitorios de los hombres que cruzaban la ciudad cada cual a trabajar sin importarles a dónde. Y también de las mujeres, dependientas, peluqueras, secretarias, costureras, asistentes de otras casas, trabajadoras en fábricas cada cual a la carrera. El colegio que no escuela era de un señor privado. En dos pisos afinados como sardinas en lata, el que metía la pata ese estaba señalado. El director don Antonio, que vivía en cuatro caminos, depredador cual felino, no perdonaba una falta y te zurraba la carta sin jamás errar el tino. Casi nunca usaba regla, le gustaba con la mano, a las chicas en el culo, a los chicos en la cara. Parecía que disfrutara, pues lo hacía sin disimulo. Les levantaba la falda, las agarraba del pelo, las arrastraba en el suelo, les azotaba las nalgas, una paliza tan larga que les marcaba los dedos. La letra con sangre entra, era el lema de enseñanza. En el costado una lanza, derecho del menor. El menor, ningún derecho, menos que el trabajador. Yo recibí mis castigos y daba gracias al cielo, aprobando por los pelos badeaba la corriente, dispuesto a cruzar el puente de los que cobraban menos. El canto amansa a las fieras y también los corazones. Y en todas las excursiones el dire me hacía llamar al micro del autocar a que cantara canciones. El barrio nada tenía más allá de algunos bares, futbolines y villares porque en mi iglesia asistía al campo dos porterías para cientos de chavales. Un barracón militar que consiguieron los curas fue la nueva arquitectura que iluminó nuestro barrio. Un caserón en el barro, la iglesia más pobre y pura. El único hogar social era una cafetería donde la gente acudía en un enorme salón a ver la televisión porque en las casas no había ración de patatas fritas. Y esto lo he corregido porque me lo ha dicho mi amigo José María Comero, que está ahí, que iba mucho a la cafetería conmigo. Yo pongo ración de patatas fritas y una sola Coca-Cola. No había llegado la Coca-Cola, era Pesicola. La memoria me traicionó. Lo cambiaremos en la reedición. Ración de patatas fritas y una sola Pepsi-Cola daban para muchas horas con derecho a mesa y sillas. Las familias cual pandillas discutían en la cola. Cada sábado y domingo corríamos con Rintintín, la perrita Marilín, Bonanza y el virginiano, el oeste americano, el gordo, el flaco y Chaplin. En blanco y negro la vida y la tele en blanco y negro. Y nosotros en los cerros por zanjas y descampados en fronteras de poblados de chabolas y de hierros. Entre el colegio y la calle se repartían los amigos, vallecanos pueblerinos de la misma condición, paletos sin distinción, aprendiendo a ser vecinos. Cuando llegaba el verano regresaba a Berzocana, lagartos, peces y ranas, y por el campo a trotar, recobrando la amistad de amigos que ya no estaban. Entre los doce y los trece mi cancionero crecía, en los kioscos se vendían letras de muchos cantantes, los nuevos y los de antes, yo de todos aprendía. Patrocinaba un concurso, esto era como Operación Triunfo, pero muy pobre. Patrocinaba un concurso Almacenes San Mateo, si no lo veo no lo creo, decía la publicidad. Ahí había que comprar para votar por correo. Creo que era Radio España y un tal Bobby de Glané, solito me presenté en público y en directo, nervioso y echando el resto, a toda España canté. Fue de Manolo Escobar, España, mi embajadora. Orgullo patrio que aflora en todos los emigrantes que se consuelan cantando y añorando cada instante. Para votar había que comprar, en la calle fue encarrada, en los almacenes San Mateo, por cada cien pesetas te daban un voto. Fue mi madre, una vecina y una de pueblos, tres. Campana de los perdidos, solo conseguí tres votos, pero se armó el alboruco en el barrio Iberzocana. Pude morder la manzana, aunque me supiera a poco. Mi premio fue una bandurria que los reyes me dejaron. Con ella me retrataron posando junto a una moto en una pequeña foto de las pocas que quedaron. Aunque mi memoria guarda unos reyes tan lejanos que en el pueblo me dejaron una laranja gigante, tan redonda, tan brillante, como un sol entre las manos. Éramos brotes de olivo alrededor de la mesa. Cada domingo en la iglesia, para sorpresa de mí, la misa no era en latín y Dios era una entelequia. En nada se parecían los curas a los del pueblo. Ni llevaban al zacuellos, ni les besaban las manos. Eran como tus hermanos y no dudaban de ello. Era la orden francesa Le Fiche de la Charité, los padres de D. y Rodier y otros tantos españoles con camisa y pantalones ayudándonos a ser. Como primeros cristianos, vivían en comunidad, hablaban de dignidad, daban ejemplo de vida de gente comprometida con la dura realidad. Y fue calando en mi alma la fuerza de ese mensaje. Monaguillos sin ropajes, los primeros de unos pocos que nos comimos el coco para cambiar el paisaje. Por el río del recuerdo, los peces de la discordia vienen siguiendo la historia y también los aledaños. Y España, por esos años, casi como ahora, era un burro sin memoria. Las excursiones del cole, peregrinaje obligado a los lugares sagrados que ensalzaban las hazañas de la grande y noble España, que me llorgo, paña con la iñe, heredera del pasado. Solo había una verdad y miedo en cada mirada, una patria encadenada, una forma de pensar, un dios, una eternidad y una paloma enjaulada. Nadie hablaba de la guerra y qué fue de los vencidos y que eran perseguidos aún en tiempos de paz por el hecho de pensar cualquiera estaba vendido. El miedo te paraliza, la voluntad se atenaza y nuestros padres en casa no hablaban de su niñez, ni del antes, ni el después de la guerra y sus andanzas. Y los malos eran rojos, sediciosos, comunistas, judíos, masones, marxistas, el demonio contra Dios y franco la salvación de las hordas anarquistas. De la lección aprendida en la escuela de memoria, esa machacona historia de alabanzas al caudillo, bajo palio con mantillo, en el altar de la gloria, bendecido por el brazo del glorioso movimiento, todo él era un portento por obra y gracia de Dios, de la fe y de la homes, retrato y bandera al viento. Si Dios está en todas partes, él como Dios, allí estaba, vigilante la mirada colgaba de las paredes, aquella sonrisa leve y aquel traje con espada. Siempre su efigie solemne en la tele y en el nodo, su paso paraba todo por avenidas y plazas, una estilpe y una raza escoltada por cien moros. Mercenarios que lucharon y pasaron a cuchillo por órdenes del caudillo, poblaciones de inocentes, sembrando campos de muertes de hombres, mujeres y niños. Lo que alcanza la memoria, el recuerdo te lo niega, como el trigo que se siega, mis rastrojos se secaron y mis pasos regresaron al pueblo donde naciera, otro verano en el pueblo, el último de estudiante, pues ahora en adelante yo sería trabajador, botones de profesión, aprendí de muchas artes. Cuando cumplí los catorce, heredé los pantalones de mis hermanos mayores, mis piernas por fin de largo, adolescente cambiando la voz y las ilusiones. Me puse a buscar trabajo y poco tiempo tardé. En un anuncio encontré lo que yo estaba buscando, botones, catorce años, horario de nueve a tres, compañía de seguros de muerte e invalidez, permanente, lo de la permanente no lo he entendido, compañía de seguros de muerte e invalidez, el director don Manuel fue quien hizo la entrevista y tras pasarme revista por seis años me quedé. En el 6 de la Gran Vía, dos pisos en un primero, ese iba a ser mi agujero que por poco no es mi tumba, aquello era un cementerio, aunque yo cantara rumba. Éramos cinco en plantel sin contar al presidente, subdirector don Vicente, Manuel Pastor, director, un padre que era inspector y su hijo, el intendente, iba para veinte años que en familia convivían en una tensa armonía de respeto y sumisión, de miedo al escalafón, siniestra oficina fría. Yo sería la hueza negra en ese redil sumiso, donde se pedía permiso hasta para ir a mear. Con el tiempo, este chaval se declararía insumiso. Detrás de Conde Casal, y este era el bautismo de los niños que dejábamos la escuela para ser trabajadores en Vallecas, en el Cerro de la Plata, detrás de Conde Casal, entonces nada existía. Por la noche se ejercía la pobre prostitución y tres amigos y yo decidimos y volvía. La mujer sacó del bolso un plástico para el suelo, levantó la falda al vuelo y uno tras otro pasamos con diez duros en la mano, sudorosos y con miedo. Al amparo de la noche entre piedras y sembrado no es el lugar adecuado para iniciarse en el sexo. Yo fui el último y desde eso nunca quise amor pagado. ¡Qué desilusión más grande! Ni siquiera me corrí, a mis amigos mentí, a la señora también, que entre va y ven y va y ven no paraba de decir, vamos niño que es para hoy, porque aquello no sabía. Y la mujer repetía, no tengo toda la noche. Y yo me bajé del coche antes de cruzar la vía. Niños jugando a mayores, gallizos en el corral. Teníamos que demostrar a los demás nuestra hombría. El sexo, así se aprendía. Nadie te enseñaba a amar. La violencia se vivía en los barrios marginales. Cuando hablan ahora, en estos 20 años últimos, de los latinquín, de los latinos, de las pandas, los emigrantes españoles, los hijos de los inmigrantes y cultura, también fueron violentos y crearon pandas. La violencia se vivía en los barrios marginales. Y pandillas de chavales, muchos fines de semana quedaban para pegarse o zurrarse la badana. Chalecos rojos en Sandy. En Palomeras, los diablos. Vallecas pueblo, los guarros. En el puente, los tres ojos. Pandilleros de los barrios, entre la rabia y el odio. Desde niños trabajando, se sentían rechazados. Emigrantes marginados, energía sin cabeza. Solo por ser de Vallecas se sabían señalado. Se fue creando una jerga barrio bajero lenguaje. Macarras vistiendo traje, comprado en tiendas de moda. Ese tronco sí que moda. Esa viva corta el aire. Alucina por la esquina y coloca por la zoca. Se baila lo que se toca y tocaba demostrar que en este nuevo cantar íbamos a dar la nota. El mundo ya era echeyé y España se resistían. Los pelos largos herían las miradas indecentes de toda esa buena gente que a los hippies maldecían. Ya eran famosos los Bickel y también los Rolling Stones, San Remo y Eurovisión, Edith Piaf y La Chansón y en los guateques, Adamo para subir la tensión. Ya cantaba Rafael, también el dúo dinámico, José Guardiola, los Panchos, Concha, Velasco, Machín, Maciel, Karina, Los Bricos, La Guitarra y José Luis. Los Mutas, Los Pequeniques, Los Bravos, Los Lone Star, Miguel Ríos y Serra, Bruno Lomas, Nino Bravo, Los Tres Sudamericanos y el Elenco Nacional. Estudiaba con los curas un grupo de zamorranos. Uno de ellos, Fabriciano, que tocaba la guitarra, con él aprendí a afinarla y a templarla con mis manos. Decidí comprarme una, me costó 600 pelas, para poder juntar la tela a la bandugia, la vendí y fue que a partir de ahí, en mí se encendió una vela. Cuatro hicimos un conjunto, el nombre no lo recuerdo, pero sé que aquel invierno, para apagar la batería, vendimos champú y galletas a todo el que nos abría. La copla me abandonó y me busqué en otros cantes, otros modos, otras artes, otra manera de andar acorde a la realidad tan diferente y cambiante. Y llegó una nueva remesa de estudiantes religiosos, todos ellos deseosos de trabajar con la gente, entre ellos un tal Rufo, flaco, bueno e inteligente. Había estudiado en París con nuestros curas obreros y vivió sobre el terreno la revuelta de estudiantes. Mayo del 68 sería un después y un antes. Ejercía apostolado en futbolines y bares, hablando con los chavales Quijote sin Sancho Panza, la palabra era su lanza entre muchas cualidades. Me regalaría un LP de Paco, grabado por Paco Ibáñez, poemas hechos canciones con letras emocionantes de poetas perseguidos tratados cual maleantes. Mi primera nota en prensa, noticiario Cartagena, el título de un poema, el día de San Jamás, reseña para el marcar de 16 años apenas. Eso convenció a mis padres que con miedo me dejaban si Rufo me acompañaba a salir a otras ciudades y ver otras realidades muchos fines de semana. Barrio de Santa Lucía, casa de los pescadores, aún guardo los olores del tren de nunca jamás, 12 horas para llegar y otras 12 con dolores. Viejos trenes de madera, pasillos y compartimentos, a cada lado un asiento para seis o más personas. Lo de ahora es una broma, aquello sí que era lento. Capítulo 0 A Camargo Aján